Bueno, vamos a hablar de vuelta de funciones de ondas. Si tenemos un observable L que va a tener autovalores lambda y autovectores lambda, entonces podemos hacer que el vector de estado psi se escriba en función de estos autovectores porque forman una base ortonormal. Nosotros acá vamos a tener la función de onda, pero es importante decir algo que tiene que ver con esto, de que la función de onda depende del observable que tengamos porque si tenemos otro observable vamos a tener distintos autovalores autovectores y la función de onda también van a ser distintos porque la descripción va a ser distinta aunque hablemos del mismo vector de estado. Bueno, entonces lo que vamos a decir es que que psi de lambda, la función de onda, va a estar asociada a una base de L. O sea, la base asociada a L. Si usamos las propiedades de ortonormalidad, los vectores de base, lo podemos considerar si hacemos un producto interno, sabemos que esto es el delta de Kronecker, y entonces la función de onda la podemos identificar como el producto interno entre el autovector y el estado psi. Entonces de ahí va a estar asociado el lambda. Entonces uno puede pensar la función de onda como el conjunto de componentes de un vector de estado en una base particular. Podríamos tener, por ejemplo, psi de lambda 1, psi de lambda 2, y así con todos. También podemos pensar la función de onda como una función de lambda. Entonces cualquier lambda que podamos tener, vamos a tener psi de lambda que nos va a dar un número complejo. En principio vamos a decir que la función de onda es una función de valores complejos, pero de la variable discreta lambda. Por acá podemos ver que para cada lambda vamos a tener un valor, pero tenemos la cantidad discreta de lambdas, y por lo tanto es una función discreta en ese sentido. Bueno, entonces lo otro que hay que recordar es que la probabilidad de un experimento de que nos dé el resultado lambda es la multiplicación que estuvimos haciendo de psi conjugado lambda por psi lambda. ¿Por qué digo todo esto? Bueno, porque hasta ahora los sistemas que vimos tenían espacios vectoriales de dimensión finita. Por ejemplo, el spin simple lo describamos por un espacio de estado de dos dimensiones. Por eso teníamos que los observables podrían ser una cantidad finita. Digamos, teníamos que los resultados de los experimentos eran más uno o menos uno. Pero hay absolubles más complicados que pueden tener un infinito número de valores. Por ejemplo, una partícula. Las coordenadas de una partícula son observables, pero al revés que con el spin, las coordenadas tienen un número infinito de posibles valores. Por ejemplo, tenemos una partícula que se mueve en el eje X. Bueno, ahí ya puede tomar cualquier valor real, así que tenemos infinitos valores, aunque sea en un intervalo. Aún así, tenemos infinitos posibles resultados. Entonces, acá tenemos observables que nos pueden dar resultados en un conjunto no solo infinito, aparte continuo. Entonces, lo que va a pasar es que la función de onda va a dejar de ser, como dijimos, una función de números complejos que nos daba números discretos o que se basaba en números discretos, sino que ahora va a tener continuidad. Continuidad en el sentido de que no va a ser discreto. Entonces, para aplicar todo lo que vimos para estos tipos de sistemas hay que expandir la idea de vectores para incluir las funciones. Las funciones como vectores. Entonces, si bien las funciones son funciones y los vectores son vectores, una función, a su vez, va a ser un vector. Lo que ya habíamos dicho antes, un vector que tiene longitud, tiene magnitud, módulo y dirección, es lo que habíamos llamado el tres vector. Pero, en realidad, cualquier cosa que cumpla, por ejemplo, los axiomas de los espacios vectoriales va a terminar siendo tomado como un vector y no necesariamente tiene que ser esto. Y una función va a cumplir eso. Lo que va a cumplir una función va a ser, más específicamente, que va a ser parte de un espacio de Hilbert. Entonces, ahora vamos a considerar funciones complejas, en principio, de una sola variable. Y, entonces, van a ser unas psi de x donde, ahora x va a ser, ya, antes teníamos el lambda, que eran valores escritos, ahora x estamos en la recta real. en principio, puede ingresar un número real y puede salir un número complejo, por eso vamos a ir tomando, así como una función que es de números complejos. Y x va a poder tomar un número desde menos infinito a más infinito. Entonces, para que las funciones se comporten como vectores, tenían que cumplir ciertos axiomas. Por ejemplo, tiene que cumplir que la suma de dos funciones sea una función, que la suma de funciones sea conmutativa, que la adición de funciones sea asociativa, que exista la función cero, que exista la función opuesta, ¿no? O sea, dado una función, psi x va a estar la función menos psi x, que va a ser la opuesta para la suma, de modo que al sumarlo nos va a dar la función cero. Entonces, va tomando todas las axiomas que tenemos para un vector, las funciones, y lo va a cumplir, por supuesto, las funciones con las características que ya dijimos, y entonces van a formar un espacio de Hilbert. Multiplicar una función por un número complejo también nos va a dar y además va a ser lineal, vamos a tener también la propiedad distributiva. Entonces, todo esto significa que vamos a identificar ahora funciones como vector sketch. Una función va a ser un vector sketch. Ya no va a tener que ser necesariamente el uno cero, o una matriz, o lo que sea que estuviéramos tomando. Ahora, la función ket va a ser una función de números complejos. Si fidex va a ser un ket, en realidad, el bra va a ser la misma función, pero conjugada. otra cosa que ya no vamos a poder hacer porque ya no tenemos números discretos para los cuales sumar es continuizar esto y continuizar una suma es hacer integrales. Entonces, las integrales van a reemplazar a la suma. Todas las sumas que tengamos. Entonces, integrales por sumas. Luego, las densidades de probabilidad va a reemplazar las probabilidades usuales que usábamos y la función delta de Dirac va a reemplazar los deltas de Kronecker. Entonces, todo lo que hacíamos de forma discreta ahora va a tener su perspectiva continua. Entonces, no voy a ponerme muy técnico con esto, por supuesto que hay una teoría matemática que avala todo esto, no vale pena ponernos sobre eso. Lo que sí es, también tiene que cambiar el producto interno porque era sumatoria a las componentes. ahora el producto interno entre psi y phi, si vamos a tener dos funciones, va a ser ahora hacer la integral entre infinito y menos infinito de psi conjugado phi de x de x. Entonces, hacer la integral entre más infinito y menos infinito está reemplazando el sumar sobre todo las componentes de los vectores. Esto es el cambio que hacemos para mantener todo continuo. Es importante aclarar lo de densidad de probabilidad porque lo que cambia es si nosotros teníamos en el discreto teníamos por ejemplo si teníamos un dado entonces teníamos cierta probabilidad para cada uno vamos no sé si era 1 sobre 6 cada uno tenía un sexto de probabilidad o podría ser distinto en imposta la cuestión es que cuando ya tenemos un discreto y queremos saber cuál es la probabilidad de que algo suceda en un continuo si esto por ejemplo es un metro o sea podríamos medir en distancias nosotros queremos saber cuál es la probabilidad de que un fenómeno ocurra a tanta distancia bueno acá tenemos algo continuo tenemos infinitos valores entonces nosotros lo que vamos a tener es una función que nos va a decir cómo es la probabilidad de que ocurra un algo en en este caso en alguna en alguna distancia tipo 10 metros y hay que poder 20 metros entonces cuál es la probabilidad de que algo ocurra justo en esta distancia bueno va a tener una probabilidad este asociada sin embargo hay que recordar que como acá tenemos infinitos números generalmente que ocurra uno de ellos cuando uno considera que tiene infinitos valores justo que salga uno la probabilidad de que va a ser cero porque tengo infinitos entonces lo que se condivide de cera generalmente es tomar pequeñas áreas alrededor de lo que yo quiero considerar y esas pequeñas áreas ya no van a dar cero sino que nos va a dar un número puede ser chico o grande pero es comparable con cualquier otra distancia que consideramos en el continuo entonces en vez de tener una probabilidad discreta lo que vamos a tener es que la probabilidad de a y b lo que va a decir es cuál es la probabilidad de x entre entre a y b y eso va a ser justamente si queremos que sea todo esto va a ser la integral entre a y b de esta función px de x y que px va a ser psi estrella por psi de x bueno algo que después va a haber que ver bien pero hay que tener en cuenta es que la probabilidad total tiene que dar uno es decir que la integral entre menos infinito e infinito de lo que tenemos debe ser igual a uno y eso va a significar que lo que nos dé esta cuenta no va a poder ser cualquier cosa va a tener que ser una función de modo que la integral desde menos infinito hasta más infinito de uno entonces no va a ser cualquier función sino van a ser una función que cumpla con eso y va a tener un nombre y se va a llamar las de cuadrado integrable además siempre igual va a haber un proceso de normalización como lo había con los vectores discretos otra cosa importante que se usa mucho es la regla la integración por partes se usa mucho recordémoslo si tenemos el diferencial de f por g es igual a f por el diferencial de g más g por el diferencial de f si pasamos restando este término nos queda f de g entonces si ahora integramos entre a y b queda que la integral de d f g menos la integral de ab g de f igual a la integral de f de g o y ahora escribimos esto como f igualado entre a y b menos la integral de ab g de f es igual a la integral de ab de f de g bueno esto no es más que la integración por partes y se usa mucho para transformar ciertas expresiones que nos van a ir quedando eso es muy importante a la integral de f de g Gracias.